Música Te prefiero, fuera de tu amor Inalcanzable Yo te prefiero, irreversible Casi indonable Tus ropas caen Tus ropas caen Son el vestido Tus ropas caen ¡Gracias! ¡Cash! ¡Gracias! ¡Jaz kepada Barry! ¡Isto! ¡Mttro! ¡Qué serio te円é da a mundo ¡Con Vaultex! ¡No! ¡Política! ¡Política! ¡medi twice se BA pidió! ¡Política! un espectáculo ¡Golos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí! ¡Venga! ¡Siempre! ¡Fiempre! ¡Acá! ¡No sério! ¡No vida! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Por una formición histórica, ahí viene el Manhattan Bravo en el año 2015 en Mundo, ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Felicidades! Así que tuvimos la posibilidad de estos últimos dos torneos Tener la suerte a nuestro favor y que se nos den Sí, la verdad que es un partido muy trabajado Donde ninguno de los dos quiso regalar absolutamente nada Y bueno, logramos marcar una diferencia mínima Y después por errores propios creo que nos ganan el partido Pero bueno, un análisis del torneo muy bueno Donde veníamos como la seduciente Y terminamos siendo el cuco del torneo Dejando afuera al que supuestamente iba a ser campeón Que tiene jugadores de selección y muy buen plantel como Jockey Hoy es un partido totalmente distinto al de ayer Con mucho dominio de pelota de ellos Y nos costó, nos costó por el esfuerzo que hicimos ayer Pero la verdad que un torneo extraordinario Intentamos todo el partido, creo, considero por lo menos Que intentamos todo el partido y que no se podía dar Uno siempre por ahí es un poco más especulativo Cuando el partido va 0-0 porque el mínimo error también Sobre todo como juegan ellos podía venir la contra Y ya con el partido 1-0 ya uno va un poquito más envalentonado Y bueno, lo pudimos dar vuelta, entraron las que tenían que entrar Un partido muy cerrado, se definió en momentos Era, se sabía que iba a ser cerradísimo Ellos también tienen sus armas, son un equipo durísimo Y bueno, por suerte se inclinó por nuestro lado al final ¿Qué análisis hacés de este torneo de Estudiantil? ¿Crees que hubo altibajos? ¿Crees que siempre fue regular? Nos pasa lo mismo en todos los torneos Empezamos medio bajos, vamos subiendo con el correr de los partidos Y creo que este no fue la excepción Fuimos de menor a mayor y por suerte terminamos jugando a lo que queríamos Estudiantil tenía 15 jugadores y ustedes tenían una plantilla más corta Sí, nosotros vinimos con un plantel de 8 jugadores y 2 arqueros Entonces, al llegar al séptimo partido nos costó Por más que tenga ganas, esfuerzos, garra, todo lo que quiera Nos costó porque ayer fue un partido muy duro Con un equipo muy duro que intentó en todo momento Y bueno, hoy jugamos contra un gran rival No hay que sacarle mérito tampoco Pero el análisis del torneo es bárbaro La verdad que estoy orgulloso de cada uno de mis compañeros Porque en todo partido no nos guardamos nada Y no hay nada que reprocharse Algo histórico para nosotros como equipo Algo histórico para Comodoro Porque hace 4 años que no jugaba una final de Liga de Honor Entonces, volver a los primeros planes del fútbol de Argentina Es muy lindo, ¿no? Sí, sí, claramente es uno de los puntos fuertes Jugamos primera ronda con los 15 jugadores Y ya a partir del 16º empezamos a jugar con 10 Algunos partidos un poquito más Pero el recambio fue clave Si no, no podemos jugar de la manera que queremos jugar nosotros Hiciste el gol del Sudamericano Hiciste el gol de ahora Te has tocado por la varita En lo personal tengo culo Pero bueno, me tocó estar ahí, rozarla Y también le hice así al susto a Santiago Y me la puso en el pecho Así que, sí, tengo la suerte de que me lo haya pegado a mí Aparece siempre los momentos importantes La verdad que sí, está teniendo un año bárbaro Y apareció una vez más Para hacerla heroica, ¿no? No tomamos el torneo como algo que nos Que nos haga más fuertes que los otros equipos Sabemos lo que nos llevó a ganar ese torneo Así que nos enfocamos en eso Más que en el torneo ganado Y por ese motivo creo que nos sentíamos más fuertes Finalmente, con respecto a los próximos compromisos Se viene el Sudamericano Sí, por eso te digo, algo histórico Todavía no caemos Lo que llegamos a lograr en este torneo, ¿no? Se viene el Sudamericano Hay que trabajar para ese torneo Hay que seguir entrenando Llegamos a Comodoro Tenemos el torneo local Donde no hay que perderlo de vista tampoco Y ser protagonista Ser protagonista como vinimos a hacerlo acá Con jugadores grandes Con jugadores jóvenes Pero siempre intentando jugar al buen fútbol, ¿no? ¿Cómo fue el empuje ese que hiciste al equipo? Sí Como dije un montón de veces Tengo la posibilidad de tener a los otros atrás Que saben que voy a encargar Me liberan y me cubren la espalda Así que encaro tranquilo Porque sé que después ellos van a estar ahí atrás Si la pierdo ¿Ahora se festeja en Mendoza? Ahora se festeja Puede creer que teníamos el vuelo a las 6 de la mañana Así que vamos a comer Nos vamos a cambiar y volvemos a Buenos Aires Y vamos a festejar allá tranquilos ¿Querés saludar? ¿Dedicarle al torneo a alguien? Sí A Débora A mi novia Que siempre me bancó Me bancan todas Y me tomo los días de vacaciones para jugar con el club La dejo a ella allá Así que es para ella Un torneo bárbaro soñado Y además de tener la dificultad De venir con la cara de Sudamericanos Hace pocas semanas Así que es un triunfo Bueno, acá te hacemos entrega El mejor jugador del partido Y felicitaciones al Tiburón Muchas gracias Bueno, Suela Caramelo Te quiere hacer entrega Un pantaloncito Al mejor jugador del torneo Del campeonato